de Jaén, quiero que sepan que están comprometidas con la candidatura de Rafael López Aliaga. Como ustedes saben que también no todos están comprometidos al 100%, porque lógicamente también tienen sus propios compromisos políticos. Pero si hay un buen sector que apoya, en mi caso, en el caso del candidato al Congreso de la República como número uno, doctor Armando Vázquez Morales, tiene el alto honor y me siento muy orgulloso y contento de que el Coordinador Nacional de Rondas Campesinas de Jaén, el Coordinador Sectarial y Provincial de Jaén, dirigente de Chota, soy procedente de esa provincia, cuna de las rondas campesinas, y otros dirigentes, están respaldando nuestra candidatura. Esa es, digamos, la información que debemos de darles a cada uno de ustedes. Y desde esta tribuna también, por eso decía, agradezco a todos los trabajadores de construcción civil, a su organización sindical de la provincia de Cajamarca, base de la Central General de Trabajadores del Perú, que respaldan nuestra candidatura. Eso es lo que tengo que responderlos. Y, lógicamente, estarán presentes también, me había olvidado, de las rondas urbanas, para los cuales tengo justamente la propuesta que nace en Chota, es la creación de las rondas urbanas, que esa iniciativa la vamos a luchar para que se haga realidad, y también hay tres iniciativas que tienen que ver, en este caso, con las rondas campesinas. Por eso viene el apoyo. Una es, si vamos nosotros a plantear la modificatoria del artículo 20 del Código Penal, de tal manera que se equiparen las mismas funciones de la justicia, en este caso, ordinaria, con la justicia de la administración de justicia, que tienen, en este caso, las rondas campesinas, de acuerdo a sus usos y costumbres, de tal manera que no puedan llegar a estar implicados en un proceso penal. Y, por otro lado, hay dos iniciativas que vamos a tener que hacerlo realidad, a través de una modificación del artículo 149 de la Constitución Política del país, que está en relación a la coordinación y a la participación. Eso es lo que quería aclarar, y muchas gracias, y le agradezco por su pregunta. ¿Alguna otra pregunta, amigos periodistas? Bueno, muchas gracias a todos. Damos por culminada esta... está... Gracias.